linette méndez madre de excarcelado y vocera del grupo secuestrados políticos unidos se solidarizó con propietarios y trabajadores de canal 12 ante los embargos arbitrarios de la dgi al medio televisivo quiero expresar mi solidaridad con los dueños y trabajadores de canal 12 sobre los cobros arbitrarios que les está haciendo la dictadura ortega murillo a través de la dgi quieren callar las voces del pueblo y de los periodistas independientes es un canal que siempre ha estado al lado de los familiares de los presos políticos y los familiares de los asesinados en el contexto de nuestra lucha a partir de abril 2018 méndez destacó el trabajo periodístico de noticias 12 es uno de los pocos medios independientes que ha mantenido constante información sobre la denuncia de violaciones de los derechos humanos de toda aquella persona que piensa diferente a este régimen yo estoy agradecida por las oportunidades que me brindó para hacer pública mis denuncias cuando mi hijo estuvo preso en la mazmorra de la modelo y aún me lo sigue brindando con con los asedios a que somos sometidos diariamente que en el caso que fuese cierto que el canal le debe al estado hay negociaciones que podrían hacerse pero a todas luces el objetivo es callar su voz y por toda su labor de informar veraz objetiva e independiente es un auto revanchista cobarde e intimidatorio del régimen para este medio de comunicación mi apoyo para canal 12 para noticias 12 castalia zapata